Bueno, tenemos en línea a esta hora desde Washington a Mario Carrillo, quien es el vocero de United We Dream, la mayor organización de jóvenes inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Mario, muy buenas noches desde Berlín. Bueno, ¿ha logrado el presidente con esta medida saldar sus cuentas con los inmigrantes ilegales de Estados Unidos? Bueno, es importante notar que la victoria de ayer es una victoria histórica, es una victoria que llevó a cabo de una lucha muy dura por la comunidad inmigrante de meses y de años que viene esta lucha, pero también se sabe que muchas personas quedaron fuera, que millones de personas quedaron bajo la amenaza de ser deportados, entonces fue un día demasiado abridulce para nosotros, porque sabemos que muchos de mis amigos, a sus padres ahora pueden regresar a casa sin el miedo de ser deportados y con permiso de trabajo, pero todavía hay bastantes familias que siguen viviendo en ese miedo. Mario, ¿y cuál es entonces el escenario para aquellos padres que tú mencionas, de aquellos beneficiados para los que la reforma de Obama no alcanzó? Pues sí, es algo muy difícil, porque los padres de soñadores, que en realidad es nuestra miembresía, siendo una organización de jóvenes inmigrantes, ellos son los que fueron excluidos y ellos son los que han luchado más para sus padres, ¿verdad? Entonces, para los padres de soñadores que no tengan hermanos ciudadanos o residentes, fue un día demasiado abridulce, pero aquí en nuestra oficina la pasamos con varios de ellos y se sintió la alegría por sus amigos, pero también había algunas lágrimas, ¿no? Que sí fue demasiado duro, pero en realidad la lucha sigue, entonces sabemos que a pesar de esta victoria histórica, el movimiento inmigrante está más fuerte que nunca, estamos comprometidos como organización siguiendo la lucha para que lleguemos al día que toda la comunidad sea incluida en algún tipo de alivio o en algún tipo de reforma migratoria. Mario, sin embargo, la medida enfrenta a una fuerte oposición republicana. ¿Cuál es la agenda que tienen ustedes para responder a ese probable bloqueo de los republicanos? Sí, es cierto que los republicanos han salido muy fuerte contra la acción del presidente y hasta antes de que hizo la acción se sabía que iban a salir con cosas muy fuertes. Entonces, para nosotros los republicanos no tienen nada de credibilidad con la comunidad de inmigrantes. Ellos fueron los que bloquearon la mejor oportunidad de reforma migratoria quizás en toda la historia de este país, ¿no? Cuando el año pasado el Senado pasó el proyecto de ley para inmigración y luego la cámara baja lo bloqueó y decidió no actuar. Entonces, ellos sabemos que en realidad no tienen lo mejor para nuestras familias en mente. Entonces, nosotros, contra esos ataques que dicen que son contra el presidente, en realidad se sienten como que son contra nuestras familias y contra nuestras comunidades. Entonces, nosotros, como jóvenes inmigrantes, estamos comprometidos a luchar. Si quiere decir que tenemos que ir a las oficinas de senadores o a las oficinas de representantes para decirles que esto ya basta, ¿no? Nosotros queremos ser libres en este país y quien sea que nos ataca, no importando el partido político, estaremos listos para luchar. Mario Carrillo, vocero de United with Dream. Muchas gracias desde Washington. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!